Bien, ahora para poder un poco más enfatizar sobre lo que ustedes deben hacer y tienen como parte de la actividad, el trabajo final, y considerando también que ustedes ya han tomado conocimiento de lo que es la estructura de la tesis o del perfil de tesis que ustedes deben presentar y deben sustentar, una aproximación a esto es que ustedes tienen como tarea, por lo tanto ustedes deben considerar esta estructura y sobre esta estructura ir perfeccionando los trabajos que ustedes han desarrollado. ¿Ya? Bien, entonces yo voy a tratar un poco de aprovechar esta estructura para que ya tengamos un orden lógico sobre esta actividad que ustedes van a desarrollar. Bien, entonces para ir en la estructura, porque no vamos a poder hacer toda la parte del trabajo, sí vamos a puntualizar en la parte que tiene que ver, especialmente en la estructuración del tema, en la estructuración, en el planteamiento o la formulación del problema, entre otros aspectos, que considero yo va a ser la parte importante. Bien, para empezar, ustedes deben tener un título. ¿Ya? Aquí voy a poner como adición el título. ¿Ya? Bien, para trabajar el título es importante considerar algunos aspectos. Uno de los aspectos que hay que considerar es que en nuestro título necesariamente debemos contar con variadas. Dependiendo del tipo de estudio, estos títulos podrían inclusive ir relacionados. Por ejemplo, un tipo de investigación correlacionada necesariamente tiene que haber dos variables variables para demostrar la relación que existe entre una variable con la otra, ¿no? Tenemos que establecer. Por ejemplo, si yo estoy estudiando qué relación hay especialmente en las personas o en el desarrollo evolutivo de las personas entre peso y talla. Ya, entonces, es un tema que yo sí o sí tengo que buscar o tengo que encontrar una relación. Bueno, para este caso vamos a tratar un poco de trabajar con un tipo de investigación que tenga un carácter exclusivamente descriptivo. ¿Para qué? Para que nos sea fácil y podamos tal vez cumplir con algunas exigencias que nos pide, en este caso, el documento. Bien, si vamos en esa dinámica, lo primero que tenemos que identificar son las variables. Posteriormente a esto, si tenemos dos variables, tiene que haber un conector. ¿Ya? Sí o sí. Bien, por otro lado, también tenemos que establecer el objeto de estudio. Bien. Tenemos que establecer también, tenemos que determinar en tiempo y en espacio. Bien. Son estos los elementos que debemos considerar para estructurar el tema de investigación o el título en este caso. ¿Ya? Bien. Para, obviamente, que esta estructura, esto que yo les estoy mostrando, podría tener algunas modificaciones o no necesariamente pueda cumplir. Pero, sí o sí, debe contar con una variable, debe haber un conector, o bueno, el conector en caso necesario, o en definitiva no podría haber. Pero, para una buena redacción, pues es necesario tener un conector. Por otro lado, también podemos establecer, y esta es la parte más importante, pues tenemos que establecer el objeto de estudio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Ya? Y, finalmente, la delimitación o la de determinar en tiempo y espacio, porque es importante en qué lugar vamos a ser y en qué tiempo o en qué tiempo, o en qué año lo estamos realizando el estudio, es la parte importante. Entonces, el título debe contar con esa estructura. Bien. Yo voy a tomar un ejemplo que tal vez es genérico, porque hay otros temas que yo puedo tal vez proponerles, pero voy a tratar un poco de tomar un tema genérico. Para empezar... Este tema... Para empezar, lo primero que tengo que analizar en esto, es para que esto se constituya en mi título, lo que tengo que hacer es establecer primero... Ya, esta es una idea, que de esta idea la podemos ir mejorando. Les reitero nuevamente, no es una regla de oro, pero sí puede ser una gran ayuda para que ustedes puedan desarrollar. Lo primero, dice, modelo de investigación interdisciplinaria para el subsistema de educación superior del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué se está haciendo? Primero hay que identificar las variables. ¿Tenemos variables? Probablemente, por acá, puede que encontremos... Algunos elementos, o perdón, exista ausencia de algunos elementos. Bien, más allá de aquello, lo que tenemos que hacer es identificar especialmente las variables que vamos a trabajar. Bien, una de ellas, por ejemplo, yo considero que se va a trabajar la investigación interdisciplinaria. Esta es una de las variables que se va a trabajar. Luego, ¿hay un conector? Sí, acá tenemos un conector. Luego, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que se está estudiando, por ejemplo? ¿Ya? Lo que se va a estudiar es un modelo. Particularmente, es un modelo. Para ser más concretos, lo que se está estudiando es un modelo, el objeto de estudio es esto que se llama particularmente modelo. Aquí quizá no vamos a identificar estos elementos, pero particularmente el modelo de investigación va a ser el objeto que se va a estudiar, ¿no? La cosa que se va a estudiar. O sea, ¿cómo podemos, ¿no? En este momento estamos simplemente hablando sobre el modelo para no redundar. Se sobreentiende que esto es un modelo de investigación, ¿ya? Entonces, lo que se pretende con este estudio es, pues, a ver, ¿cómo ese modelo al que se le llama, por ejemplo, interdisciplinar, pues, va a tener algún efecto? Bueno, estamos haciendo un análisis, reitero nuevamente, que podría o no acomodarse, digamos, a esto que se está planteando. Lo importante es que en la estructuración del título debemos considerar estos aspectos. Las variables, no puede haber una dependiente independiente, podría haber, por ejemplo, una o dos, o necesariamente, por lo menos, uno, ¿ya? Bien, a partir de esto, tenemos la determinación del tiempo, ¿ya? Tenemos que buscar la determinación del tiempo. No se tiene determinado el tiempo, por lo tanto, podríamos colocar el tiempo. en la gestión 2025. Ahora, el espacio, podríamos, especialmente va a ser en el subsistema de educación superior, y estamos hablando en el contexto nacional. Entonces, puedo yo, tal vez, colocar esto. Bien, yo en este momento, para este ejercicio, quizá estoy forzando, digamos, algunos aspectos. Lo importante es darle una, una estructura a, a esto. Y, a partir de esto, podemos, ya empezar a trabajar otros elementos más de, del trabajo. Bien, entonces, ya tengo estructurado esto. este es una, 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 podríamos decir un ejemplo. Otro ejemplo de título donde podamos ver, tal vez, todos los elementos. quizá, podemos estructurarlo de la siguiente forma. Ya, la estructura, la área, su impacto, en la, de la, recaudación, sindical, de, un, zostop, un, sí, no, 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 sí, no, sí, sí, no, Gracias. Bien, entonces aquí la parte más destacable tal vez podemos ir mostrando. Bien, variables, sí, podemos encontrar una de las variables en la cultura tributaria. Hay otra variable acá y su impacto en la recaudación, ya podría ser la recaudación, recaudación fiscal. Bien, aquí tenemos dos variables que podríamos inclusive derivar en un estudio de carácter experimental. Ahí tendrá, por ejemplo, una influencia en la cultura tributaria sobre la recaudación fiscal, variable dependiente, variable independiente. Y a partir de esto puedo demostrar, por ejemplo, que una, o sea, directa o indirectamente podemos decir que si hay una buena educación, un buen nivel de educación o una buena cultura tributaria, de seguro que van a haber más contribuyentes y todos están conscientes de que deben contribuir a, en este caso, pues al fisco. Bueno, puedo demostrar o puedo un poco tal vez inducir a que esto pueda constituirse en mi variable dependiente, o perdón, mi variable independiente y esto pueda convertirse en mi variable dependiente. ¿Qué hay causa? ¿Hay efecto? Sí. ¿Ya? Entonces, miren, estoy analizando esto en el título. Obviamente que en el planteamiento del problema va a suceder lo mismo. Bien, a partir de esto, entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar? Tengo dos variables. Ahora me dice que si hay la necesidad de utilizar un conector entre esta variable y esta otra variable, ¿cómo hago que haya una conexión? Bien, simplemente creo que esta palabra impacto es el que nos va a llevar a que esto pueda ser nuestro conector, ¿no? Vamos a colocar de un color que pueda ser verde. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos un conector. Ahora, ¿cuál sería el objeto de estudio? ¿Qué es lo que se pretende estudiar? El impuesto a los bienes inmuebles. Entonces, ese es el objeto de estudio. Eso es lo que se va a estudiar. Entonces, voy a colocar esto de esta forma. Este es el objeto de estudio. Ahora, me dice que debo determinar en tiempo y en espacio. ¿Puedo determinar en tiempo y espacio? ¿Hay espacio? ¿Cuál sería el lugar donde se va a hacer? En el municipio de La Paz. Entonces, puedo poner municipio de La Paz. Ya, entonces aquí voy a colocar... Este color. Bien. Ahora, ¿el tiempo? En el tiempo, sí, aquí en el periodo 2025 o bien puede ser el 2024, si fuera el caso de esta gestión. Bueno, como este es un proyecto, seguro que va a ser de largo alcance. O bien, ustedes podrían modificar y colocar un tiempo prudencial que puede ser esta gestión. Entonces, ahí que podemos establecer estos elementos. Fíjense, entre el primero y el segundo, tiene que haber una variable que se va a estudiar. Segundo, tiene que haber un objeto de estudio. El objeto de estudio es la cosa, lo que se está estudiando, lo que se va a estudiar. Entonces, para este caso vamos a estudiar el impuesto a los bienes. Para este otro caso se va a estudiar un modelo, que es un modelo de investigación. La variable es la investigación y tiene una sola variable. No hay dependencia, no hay, que podemos decir, no hay una relación con otra variable. No hay una sola variable que se llama la investigación interdisciplinaria. Bien. Entonces, en este segundo ejemplo probablemente existan todos estos elementos que son importantes para el título. Bien. Entonces, de esta forma yo puedo determinar el título. ¿Por qué es importante estos elementos? Porque más adelante me va a permitir a mí, por ejemplo, trabajar especialmente la formulación del problema. ¿Ya? Bien. Entonces, a partir de esto, si yo estoy analizando o estoy convencido de que existe esta problemática, entonces, bueno, podemos trabajar quizá con este elemento de la cultura tributaria y su impacto para poder buscar una relación quizá. Bien. Entonces, esto ya va a ser, por ejemplo, mi título o bien mi tema de investigación. Coloco acá. Entonces, ya lo hemos definido. Podemos trabajar también este otro, no hay problema. ¿Qué es lo que está, lo que estoy estableciendo? Estos elementos que son básicos y no necesariamente, reitero, pueden ser los que ustedes puedan considerar. Pero me ayuda especialmente a identificar la variable que voy a trabajar, el objeto de estudio que voy a trabajar y me permite, por ejemplo, determinar en tiempo y en espacio. Bien. Ese es mi título. Este es lo que yo voy a trabajar. Muchos de los títulos pueden empezar con implementación, propuesta, modelo. Puedo esto, omitir este artículo, porque para mejor redacción yo lo he colocado, por ejemplo, un artículo. En algunos casos no necesariamente va a empezar con un artículo. Puede empezar directamente con términos como este, por ejemplo, modelo, propuesta, estrategia, implementación, elaboración, entre otros. Es indistinto, lo importante es la identificación, por ejemplo, de las variables. Bien. A partir de esto, un poco nos estamos situando en el tema. A partir de todos estos elementos, sabemos, ya dijimos que la introducción es la antesala al problema. Eso debemos dejar claro. Bien. En el planteamiento del problema, dijimos que debe, se debe considerar. La problemática es de una realidad, tomando en cuenta, tomando en cuenta estudios y la necesidad de ser estudiado el problema, ¿no? Bueno, en esta parte se pueden tomar en cuenta datos, estudios recientes. En otras palabras, es la antesala o es la introducción a la formulación del problema. En este acápice del planteamiento del problema, hay varios aspectos que pueden sobresalir de la problemática mismo. Bien. Para no entrar en esa teorización, vamos a ir a la parte donde tiene que ver la formulación del problema. Bien. Para formulación del problema, cualquier problema que nosotros tengamos que plantear, generalmente, generalmente va a empezar con una palabra interrogativa. Para formular el problema, para formular el problema, se deben seguir los siguientes pasos. Un primer paso es que se debe empezar con una palabra interrogativa. Bien. Luego, tenemos que determinar si fuera necesario el alcance. las variables. Tenemos que determinar en lo posible la población. y delimitar. Bien. Fíjense. Si ustedes analizan, si ustedes ven, es mucho más práctico empezar de esta forma, porque prácticamente si yo copio esto, porque eso es lo que tenemos que hacer para que haya una relación con el título y el problema, traslado aquí y ya tengo muchos elementos que me exige para la formulación del problema. Me dice que debe empezar con una palabra interrogativa. No lo tenemos, vamos a cumplir con ese requisito. Luego, por ejemplo, me pide que debo determinar el alcance. ¿Ya? Debo determinar las variables, debo determinar la población y debo determinar en tiempo y espacio. Bien. Aquí. ¿Qué elementos tengo? Tengo el tiempo, tengo el espacio, tengo la variable 1, la variable 2, tengo el objeto de estudio. Entonces, creo, creo que hay elementos importantes que ya están dentro de mi título. Entonces, ¿cómo puedo yo esto convertir? Para ello, me dice que debe empezar con una palabra interrogativa. Hay muchas palabras que podemos utilizar. Podríamos, tal vez, utilizar cuáles, cuáles son los efectos de la cultura. Bueno, en este caso, podríamos reacomodar. Ya tenemos una palabra de enlace y que esto ahora nos podría ayudar bien para convertirse en una palabra de alcance. ¿Ya? En vez de colocar impacto, podemos colocar, tal vez, perdón, en vez de colocar efecto, podríamos colocar impacto. ¿Ya? Bien, entonces, copiamos esto a este lado. Voy a hacer esto que sea mayúscula. Bien, entonces, ya no serían cuáles. Directamente, voy a determinar cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto de la cultura tributaria frente? Frente, puede ser, o podemos utilizar otro, otra palabra de enlace. Frente, bien, miren, aquí ya tenemos un primer requisito que es una palabra interrogativa. ¿Cuál? Vamos a colocar con otro color. Lamentablemente no me está permitiendo colores. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? El impacto, y aquí vamos a colocar de otro color esto. Es así. ¿Cuál es el impacto? Ya estamos haciendo una palabra de alcance y lo hemos convertido esta en palabra de alcance. cuál es el impacto de la cultura tributaria frente a la recaudación fiscal del impuesto. Ahí está. Esta es la variable uno, la variable dos. Seguimos, por ejemplo, trabajando esto de la relación entre dos variables. ¿Veis? Entonces, está variable uno, variable dos. Y finalmente vamos a colocar, nos dice, la población. ¿Ya? Este es nuestro objeto de estudio. Está ahí nuestro objeto de estudio. Ahora, el lugar, estamos hablando si tenemos el tiempo tenemos el espacio. Bien, ahora podemos incorporar la población, en este caso, nuestra población. ¿Quiénes van a ser? Todos los que, por ejemplo, son propietarios de bienes inmuebles, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también ahí se puede incorporar vehículos, entre otros. Bueno, en este caso, simplemente estamos hablando de bienes inmuebles que es, nos estamos refiriendo especialmente a casas y otros, ¿no? Eso es lo que estábamos en este momento analizando, ¿no? Bien, está ahí la población, en todo caso, podría ser del impuesto bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Podemos colocar de los contribuyentes si es necesario de los contribuyentes del municipio de La Paz en el periodo 2025. Bien, ¿están estos elementos que nos pide? Sí. Para empezar, está la palabra interrogativa, luego viene, por ejemplo, el alcance, que estábamos hablando del impacto, el efecto que va a causar. Las variables, sí, variable 1, variable 2. Aquí nos falta el objeto de estudio, se mantiene el objeto de estudio, es el impuesto a los bienes inmuebles. Luego tenemos, por ejemplo, a quiénes, la población, van a ser los contribuyentes y nuestra población aquí ya está determinada. ¿Quiénes van a ser? Solo los contribuyentes de bienes inmuebles. ¿Ya? Aunque va a ser, el número va a ser una buena cantidad, pero queremos saber cuál es ese impacto, ¿no? Nos dice, en tiempo, sí, aquí está el periodo 2025, el espacio va a ser en el municipio de La Paz. Bien, hasta aquí, más o menos, ya va nuestro ejercicio respecto a lo que es el título y el problema. Bien. Ahora, a partir de esto, lo que viene es las preguntas secundarias, ¿no? Entonces, yo me tengo que hacer una serie de preguntas especialmente lo que tiene que ver la anterior, la anterior sesión decíamos de que las preguntas especialmente secundarias deben permitirnos responder a las preguntas de, perdón, debe responder o se debe responder posteriormente a través de los objetivos específicos. para ello, debo previamente, quizá un poco para cuestión de formalidad, debo redactar mi objetivo general, mis objetivos específicos para que pueda haber concordancia, pero ya esto es una cuestión del investigador, porque el investigador puede hacer las preguntas de investigación y posteriormente responder o hacer los objetivos específicos. Esto va a ser indistinto y no va cambiar en absoluto y no vamos a cambiar el espíritu del trabajo de investigación. Entonces, yo para esto podría, tal vez, por la practicidad me voy a ir directamente para no repetir esto, me voy a ir al objetivo general. Bien, para la formulación del objetivo general, hay varias formas en las que podemos hacer, pero me gustaría que ustedes lo puedan trabajar de la siguiente forma. Existe la forma en la que vamos a hacer de ambas, ¿ya? Se puede hacer una especie de de preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde. Esa es una forma en la que se puede hacer, pero podemos hacer también a través especialmente de redactar de forma que nos ayude a cumplir ciertas exigencias. Para empezar, el objetivo general debe contar o se redacta generalmente en un verbo, con un verbo en infinitivo. ¿Ya? Esa es una de las exigencias. Para ello, uno de los requisitos sería un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo. Luego, nos dice también que tenemos que identificar el objeto de estudio. El objeto de estudio. Tenemos que contar con un indicador. Debe haber una condición. tenemos que delimitar en el tiempo. Bien. Considerando que ya tenemos nuestro problema, perdón, ya tenemos nuestro título, tenemos la formulación del problema, lo que corresponde ahora es realizar nuestro objetivo general. Entonces, nuevamente voy a copiar esto y tiene que haber una relación. Voy a copiar acá y tenemos ahí ya el problema. Perdón, el problema y a partir del problema vamos a responder a este problema. Entonces, para ello voy a recurrir a los elementos básicos que podemos tener. Si estamos hablando de impacto, ¿cómo vamos a conocer el impacto? ¿Qué verbo se puede acomodar para conocer el impacto? El que en este momento a mí me invoca o me llama a decir es que tengo que determinarlo o tengo que establecer o tengo que demostrar que hay un impacto o que causa impacto entre la cultura tributaria y la recaudación fiscal? Es decir, entre la buena educación que decimos que uno tiene como ciudadano frente a lo que es la recaudación, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, en la lógica, hablando sobre el tema, si somos personas conscientes de que tenemos que tributar al Estado o en este caso al municipio, estamos conscientes de que esos recursos van a generar o se van a traducir en obras, en arreglos o en la realización de ciertas actividades que van en beneficio del municipio. Estamos conscientes de eso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos determinar, es decir, a más personas que tengan ese pensamiento, esa educación, pues las recaudaciones también van a ser mayores, ¿no? Bueno, en este momento si analizamos, quizás no es un problema enorme, pero sí les digo que dentro del sistema educativo, esta gestión y parte de las anteriores, especialmente hace dos gestiones atrás, el Estado ya ha incorporado dentro del modelo educativo lo que es la cultura tributaria. Ahora, la pregunta es ¿por qué estamos preocupados de tener ciudadanos que sean conscientes de sus tributos? Lamentablemente, pues muy pocos son conscientes en el pago de sus impuestos, ¿no? Hay gente que debe y debe de años. Bien, entonces, un poco para entender el tema que estamos queriendo trabajar. bien, a partir de esto entonces, ¿cómo sería mi objetivo? Si digo ¿cuál es el impacto? Para saber el impacto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar, tengo que establecer, o sea, términos que debo utilizar y esto nuevamente les digo, no es un ACC, pero sí podría ser de gran ayuda. Para mí, va a ir el término determinar. ¿Ya? Y si alguien me sugiere, pues un término mejor, adelante. Pues voy a colocar determinar el impacto bien, todo lo demás y en el mismo orden. Pareciera una copia, ¿no? Sí, tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación. necesariamente tiene que haber una relación. Entonces, determinar el impacto, determinar el impacto de la cultura tributaria frente a la recaudación fiscal bien, entonces, aquí ya tenemos el verbo en infinitivo, el verbo en infinitivo, tenemos el objeto de estudio, está aquí el objeto de estudio, está un indicador, es lo que en este momento tenemos lo que en este ejemplo quizá no estamos observando es un indicador, ¿ya? Podemos incorporar un elemento tal vez que pueda delimitar mucho más el objeto de estudio que tenemos, ¿ya? Impuesto a los bienes, aunque implícitamente esto, este objeto de estudio ya está casi delimitado, está el objeto de estudio fundamental es el impuesto, dentro de los impuestos existen por ejemplo impuesto a los bienes inmuebles, impuesto a los vehículos, patentes entre otros que existen que son impuestos propios de los municipios, entonces es como que cuando nosotros hablamos de los impuestos nacionales porque hay dos importantes el IVA el IT que son los más importantes que podrían también a eso sumarse otros más entonces cuando hablamos de indicador estamos haciendo mención a algo específico para este caso en el objeto de estudio ya casi está establecido entonces mi indicador ¿qué sería? simplemente los bienes muebles eso es lo único que en este caso estamos estudiando ¿no? podríamos colocar ahí vehículos podríamos colocar óptimas patentes entre otros tributos que se tienen en los municipios bueno para este ejercicio yo creo que queda claro que tenemos un indicador que va a ser cuando hablamos de indicadores pues prácticamente ¿a qué nos vamos a referir? ¿a cómo vamos a particularizar el objeto de estudio? yo creo que ya está preciso está claro en este caso hay una condición no hay condición porque aunque implícitamente podemos colocar pero no es el caso porque la condición tendría que ir en un tipo de estudio cuasi experimental o en el mayor de los casos podría ir en una investigación quizá explicativa pero como nosotros estamos asumiendo una investigación descriptiva por lo tanto no sería tan necesaria la condición ¿por qué? porque si hablamos de una investigación de carácter cuasi experimental necesariamente la investigación cuasi experimental va a tener dos elementos importantes ¿no? un primer elemento que se llama causa y el otro el efecto entonces cuando decimos esta es la causa que provoca este problema y este es el efecto entonces la condición ¿cuál va a ser? si no se resuelve si no se subsana si no se toma medidas inmediatas podemos tener efectos o consecuencias fatales entonces no es el caso esto podríamos tal vez convertir esto en una investigación cuasi experimental de tal forma que podríamos ver esos elementos de causa efecto ¿ya? implícitamente aquí si podemos demostrar eso que hay una causa y hay un efecto ¿sí? pero no hay necesariamente una condición de por medio podría ser tal vez esto frente a la recaudación ¿no? podríamos tal vez incorporar algún elemento más para que se pueda demostrar como una condición pero como les decía inicialmente vamos a hacer una investigación de carácter exclusivamente explicativa propositiva descriptiva ¿ya? y no así experimental o perdón cuasi experimental ¿ya? bien entonces por ese lado no tendríamos que preocuparnos tanto de cumplir esa condición la delimitación en el tiempo sí está establecido en el periodo 2020 aparentemente parece una copia del planteamiento del problema sí en algunos casos va a haber coincidencia en algunos sí va a haber cambios bien hasta ahí vamos avanzando en el objetivo general a partir de esto ya hemos indicado de que vienen los objetivos específicos y estos objetivos específicos especialmente van a empezar o van a iniciar dijimos con verbos como por ejemplo diagnosticar hemos dicho caracterizar luego hemos hablado elaborar evaluar ¿por qué estos verbos? porque generalmente se empieza con un diagnóstico vamos a hacer un diagnóstico de la situación adaptada ¿cuál es el estado por ejemplo de lo que es esta problemática que se está estudiando? vamos a caracterizar o identificar los estudios que se han realizado con relación al tema impositivo luego vamos a elaborar una propuesta un plan o algo ¿no? entonces para esto la propuesta va a estar en realizar o elaborar un plan un modelo de cultura tributaria ¿no? ahí se planteará por ejemplo elementos como cómo se tendría que trabajar desde qué edades se tiene que trabajar en la cultura tributaria y como ya hay algunas propuestas pues es empezar a trabajar desde muy pequeños ¿no? desde edad escolar para estar conscientes de que tenemos que tributar al estado ¿no? trabajar una propuesta y en esa propuesta quizá incorporar como una transversalización de lo que es la cultura tributaria ¿no? bien por otro lado hay que hacer una evaluación ¿no? ¿cómo vamos a validar la propuesta entre otros? entonces tenemos aquí nosotros para elaborar a partir de estos conceptos elaborar nuestros objetivos específicos ya podemos trabajarlo esto déjenme un segundo INS ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Del impuesto, ya, del impuesto a los bienes inmuebles, a los bienes inmuebles. Gracias. Ya, vamos a contextualizar en el municipio de La Paz, en la gestión, hay que colocar la gestión porque, vamos a corregir esto, vamos a colocar 2024, ¿ya? No hay una relación porque si estamos haciendo, conociendo el tema impositivo, pues necesariamente se tiene que trabajar de una gestión pasada, ¿no ve? Porque no vamos a adelantar a, por ejemplo, una gestión que no sea, o que sea una gestión futura, ¿no? No, no podemos trabajar. Entonces, haciendo la corrección, sería conocer la situación actual de la recaudación fiscal del impuesto a los bienes inmuebles en el municipio de La Paz, en la gestión 2020. Bien, ¿qué más? Ya estamos haciendo con esto, identificando la situación actual. ¿Qué estamos haciendo? Diagnosticar, conociendo. Luego, ¿qué más se viene luego? ¿Qué otro elemento necesitamos saber? Dijimos caracterizar o identificar, ¿no? Los estudios. Los estudios, como teorías y otros, ¿no? Entonces, para ello, vamos a trabajar el término analizar. Analizar los estudios, los estudios y analizar los estudios realizados. Cuando decimos, podemos analizar los estudios, las fuentes de documentación y otros más que son aportes importantes que van a ser para el constructo teórico, en este caso para mi marco teórico. Entonces, yo voy a colocar simplemente analizar los estudios realizados referente o relacionados a la recaudación fiscal, recaudación fiscal de impuestos a los bienes y muebles en el municipio de La Paz. No puedo poner la gestión, porque voy a referirme a la gestión 2000, puede ser a la gestión 2000, perdón, digo 2015, 2016, dependiendo qué información necesito, ¿no? Entonces, para esto, de forma general, me interesa el municipio. No me interesa otro tema, ¿no? Pero también podría, tal vez, corroborar con estudios nacionales o hacer una comparación con los impuestos de otros municipios, de otros departamentos. Eso ya podría ser otra temática que podemos incorporar. Bien, ¿estamos cumpliendo con el segundo paso? Sí. Tercer paso. Tenemos que elaborar, tenemos que proponer algo. Podemos colocar, quizá, también aquí, más allá de los estudios que se han analizado, podríamos, tal vez, incorporar elementos como conocer los fundamentos teóricos, los fundamentos teóricos prácticos de los impuestos y municipales 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 de los bienes muebles. Perdón, inmuebles. Ya. Bien, ya tengo ahí mi objetivo específico. Y, por último, solo pueden trabajar con dos, tres. Voy a colocar mi propuesta. Voy a tratar un poco de cerrar con mi propuesta. Puedo colocar, en todo caso, diseñar una propuesta propuesta de cultura. Estoy respondiendo a esta variable. una propuesta de cultura tributaria para una, una, bueno, aquí no vamos a tanto, este, de alza. Diseñar una propuesta de cultura tributaria para diseñar una propuesta de cultura tributaria para mejorar la recaudación fiscal para mejorar la recaudación fiscal en los impuestos a los bienes y muebles. Listo. Ya está ahí mis objetivos específicos. cuando colocamos esto de evaluar, podrían ustedes validar, podrían validar a través de la propuesta, podrían evaluar si fuera, por ejemplo, una investigación de carácter experimental, ¿no? Tiene que haber un espacio de evaluación. Cuando se refiere a la evaluación, pues tenemos que determinar que evidentemente, pues, hay una problemática inicial y hay una problemática de salida, ¿no? Que posiblemente se haya solucionado, se haya resuelto o que en definitiva todavía en alguna medida falta todavía por solucionar. Entonces, es esta parte de los objetivos específicos. Pero yo les recomiendo que puedan trabajar con tres, cuatro objetivos específicos y con eso prácticamente han cerrado, digamos, el trabajo. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esto? Como ayer se había indicado que si tengo estos objetivos específicos, ya, voy a trasladar aquí y lo voy a convertir en mis preguntas de investigación. Entonces, miren, quizá este no es el procedimiento adecuado, pero me va a ayudar bastante a poder trabajar. ¿Ya? Entonces, aquí voy a convertir en una especie de pregunta. Voy a colocar cuál es la situación actual, de la recaudación fiscal de la impuesta a los bienes inmuebles en el municipio de La Paz en la gestión 2024. Bien, ya lo he convertido en pregunta y la respuesta está abajo. Luego, puede ser qué estudios se han realizado que estudios se han realizado referente a la recaudación fiscal, recaudación fiscal de impuestos. Bien, ahora otro voy a colocar acá sí, y esta que ahora ¿cuáles son? Vamos a colocar son los fundamentos teórico-prácticos de los impuestos nacionales en nacionales y municipales de los bienes inmuebles. y finalmente para que tenga esta misma relación puedo colocar ¿cómo? Aquí pregunta ¿cómo la elaboración o cómo el diseño de una propuesta de la tributaria puede mejorar mejorar la recaudación fiscal de los de los impuestos a los bienes inmuebles? Bien. Bien, entonces mire, nuevamente reitero, podría esto ayudarles como una pauta, no es una que les puedo decir una obligación considerar, pero sí podría ser para ustedes una pauta, ¿ya? Con todos estos elementos que les estoy mencionando. Entonces, aquí ya tenemos determinado. aquí están los bien, hasta aquí ya prácticamente hemos avanzado en nuestro tema. Ahora, veamos la justificación. la justificación no es más que otra cosa. La justificación responde a la pregunta para que se está realizando la investigación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo aportan? ¿Cómo aportan? Son algunas preguntas que ustedes se deben formular. ¿Ya? ¿Ya? en todo caso, la pregunta fundamental es ¿para qué se está realizando la investigación? Eso es lo que tenemos que responder en la justificación. Ahora, en cuanto a la delimitación, ya habíamos hablado en la delimitación temática, en este caso, la investigación, vamos a decir el objeto de investigación es el impuesto a los bienes inmuebles. ¿Vale? El objeto de investigación en los bienes inmuebles. Ahora, en la delimitación temática espacial, en el espacio, el trabajo de investigación se realizará se realizará aquí una recomendación. Estamos haciendo un proyecto, estamos haciendo un perfil. Por lo tanto, toda la redacción debe ir en tiempo futuro, no en tiempo pasado. ¿Ya? Bien. Entonces, para esto debemos colocar el trabajo de investigación se realizará en el municipio de La Paz. Bien. ¿Podemos hacer delimitación espacial? Perdón, temporal. Sí. El trabajo o el estudio, para no repetir, se realizará en en el primer o en el segundo semestre, pongamos, en el segundo semestre de la gestión 2024. Listo. de esa forma, ustedes pueden complementar, pueden mejorar, hasta ahí, y ya tenemos todo el trabajo elaborado. Ahora, qué bien, vamos a ver el estado del arte. ¿Ya? Les voy a brevemente explicar qué deben colocar en el estado del arte, y a partir de esto, ustedes ya pueden trabajar. Bien. El estado del arte son estudios que ya se han desarrollado y generalmente para una tesis doctoral mínimo deben haber tres estudios nacionales y tres estudios internacionales. ¿Ya? Bien. Para esto, ustedes pueden utilizar fichas de análisis de estos documentos o pueden bien analizar el documento y extractar las partes más importantes. O sea, no hay una regla que podemos decir normalizada. Lo importante es que en el estado del arte se tiene que colocar exclusivamente estudios que ya se han realizado. y mejor si estos estudios son de la presente gestión. ¿Ya? Porque estamos hablando de actualidad. ¿Por qué tenemos que colocar el estado del arte? Porque el estado del arte nos va a ayudar especialmente a determinar o identificar la importancia que tiene nuestro tema o nuestra problemática. Por eso es que es necesario que ustedes puedan trabajar con estudios recientes. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer ese trabajo. permítame voy a copiar un modelo de y Gracias. 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 Bien, ustedes para realizar el estado del arte tienen que utilizar este formato. ¿Ya? No va al caso, eso es cierto, porque aquí les estoy colocando como un ejemplo. Tienen que colocar en una primera parte las investigaciones nacionales y luego en otra parte las investigaciones internacionales. Entonces, lo que significa que ustedes van a tener de estas tablitas, unas tres tablitas, o dependiendo, algunos pueden hacer más estudios o pueden utilizar más trabajos de investigación. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de estas fichas del estado del arte? Hay varios modelos. Ustedes pueden recurrir a otros modelos. No es un inconveniente. Entonces, para ello yo voy a agarrar un conjunto de trabajos de investigación. Voy a tomar uno de ellos y definitivamente pues voy a hacer de que... me ayude a poder... un poco analizar la información que se cuenta. Entonces, fíjense... La tabla está compuesta por dos columnas y hay varias filas. En la primera parte de la tabla debe ir el nombre del documento. ¿Ya? La institución en la segunda fila. En la tercera fila, corte de la investigación. En la cuarta fila, los resultados de la investigación. Todo esto lo podemos sacar del trabajo de investigación. El nombre del documento, es decir, el título del trabajo de investigación. Deben colocar tal cual está. Y luego la institución en la que se ha realizado. El aporte importante de la investigación. ¿Ya? El aporte importante de la investigación. Luego, los resultados de la investigación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de todo este análisis, ustedes tienen que leer todo el documento y tienen que extraer lo que es el aporte, lo que es el resultado de la investigación, y finalmente las conclusiones, ¿no? Bien, digo las conclusiones porque ustedes tienen que hacer el análisis. ¿Ya? Esto va a ser prácticamente un trabajo de análisis. La primera parte de este trabajo, pues, este, está reflejado de forma objetiva en el documento. La segunda parte de su trabajo está en analizar. No se recuerdan ustedes, les había, en muchas actividades, o por lo menos parte de las actividades, en algunos módulos, yo les había dado, paralicen un artículo científico, analicen, por ejemplo, un documento, y, bueno, en la parte final pongan su aporte, sus conclusiones. Entonces, esto del estado del arte es prácticamente esto. Entonces, aquí se pone un acápice del análisis del trabajo, el análisis de la investigación, y aquí está nuestro comentario, ¿ya? Es decir, a ver, ¿qué es lo que habla? ¿De qué trata, por ejemplo, este trabajo de investigación, entre otros? Luego de aquello, Tomamos otro, porque aquí ya está, perdón, ah, continúa esto, pero ya este es un análisis propio, ¿ya? Bien, empezando especialmente del autor acá, sí. Ya, no. Ustedes, por ejemplo, simplemente el análisis me lo van a hacer hasta acá, esta es la parte importante, y aquí en esta otra parte, ya es otra forma, que podría, tal vez, ayudarles, es un poquito más amplio, más detalle. Si gustan, pueden seguir esta misma lógica, porque aquí ya nos está hablando de algunos aspectos mucho más complementarios, ¿ya? miren, aquí en esta estructura, ya nos está hablando del autor, nos está hablando, por ejemplo, de algunos antecedentes del tema, la formulación del problema, los objetivos de investigación, los conceptos abordados. En sí, este trabajo tiene formas en las que podemos enfocar, ¿ya? Y yo considero que este, que este esquemita les podría, les podría ayudar, porque aquí se está haciendo un análisis mucho más detallado, más comprensivo, tomando en cuenta que ya ha ingresado a analizar varios aspectos de cómo ha enfocado la investigación, ¿ya? Bien, entonces, esta es una forma, hasta por acá, es una forma práctica de poder analizar especialmente los documentos. Este otro, ustedes pueden asumirlo, podrían, tal vez, un poquito más profundizar para tomar en cuenta, para que el trabajo se pueda hacer mucho más completo, les puede ayudar, ¿ya? Entonces, eso es con relación al estado del arte. Reitero nuevamente, no necesariamente va a ser en una especie de ficha o de tabla como el que les estoy presentando, podría ser en una especie de texto, tomando en cuenta estos elementos importantes. Lo que se quiere en el estado del arte es especialmente el título de la investigación, porque eso hay que demostrar que sí tiene relación con el tema que ustedes están estudiando. Segundo, analizar, por ejemplo, el aporte que hace, analizar los resultados que ha obtenido, porque eso es lo que me interesa, qué resultados ha llegado. Pueden, tal vez, complementar con la parte importante, cuáles han sido sus objetivos, cuál ha sido el problema que se ha estudiado. Reitero, no hay una regla definida para hacer este análisis. Yo, de todas formas, les voy a pasar este esquema para que ustedes puedan considerar y puedan hacer sobre eso sus investigaciones. Entonces, aquí ya podemos ver un modelo en el que ustedes pueden hacer sus análisis y especialmente completar el estado del arte. Bien, de todo esto, también necesitan hacer de investigaciones internacionales. Eso es la parte del estado del arte. Pasemos ahora al marco teórico. En el marco teórico, lo único que se va a hacer, marco teórico conceptual, un índice. ¿Ya? Y el índice, pues, corresponderá de la siguiente forma. Si estamos hablando como tema fundamental en lo que es la cultura tributaria, voy a copiar esto o bien el título, que es la parte más importante. Voy a agarrar y voy a pegar para un poco me dé referencia. bien, ¿qué es lo primero que tengo que analizar? Tendría que analizar lo que es la cultura tributaria, la cultura tributaria, la cultura tributaria, la cultura tributaria, luego estará el nuevo punto dos. Hablaremos, por ejemplo, los impuestos en Bolivia, ya. Hablaré un poquito también sobre impuestos municipales. Hablaré otro poco sobre impuestos municipales, la cultura tributaria. También podemos hablar sobre el impacto, ¿no? El impacto de la tributaria en las recaudaciones municipales, ¿no? O recaudaciones, la recaudación, sí, en recaudaciones municipales. Listo. Bien, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo en el marco teórico? Simplemente estoy haciendo un esquema. No estoy haciendo más que otra cosa un esquema. Y sobre este esquema puedo ir mejorando, puedo ir trabajando más tiempo. Para ello, yo voy a eliminar esto y voy a continuar. Bien, en la identificación del modelo epistémico, ¿ya? Ustedes van a trabajar especialmente cuál es la visión la visión que tienen como investigadores con respecto al estudio o el estudio. a ver, para darles una pauta, con relación al tema que estamos hablando, en Bolivia existe cultura tributaria, tenemos cultura tributaria, estamos acostumbrados a contribuir al Estado o, en este caso, al municipio, al Estado central, son algunas preguntas. Definitivamente no, no, no hay una visión que sea muy cultura tributaria, quizá por varios factores, no vamos a analizar en este momento eso, pero hay, por eso es que el gobierno ha impulsado esta institución a través de las, del sistema educativo plurinacional, está impulsando a que se imparta, se dé como una materia en los colegios o se transversalice especialmente la educación financiera, ¿sabes? Entonces, esa es una de las razones. Entonces, a partir de esto, como investigadores, ¿cuál sería su modelo? ¿Qué quiere decir? Su visión sobre qué tendrían que sujetarse y sobre qué tendrían que ustedes identificar. ¿Ya? En otras palabras, ustedes tienen que tomar posicionamiento como investigadores desde una visión, me atrevo a decir epistémica o definitivamente tienen que asumir una posición filosófica. ¿Ya? y esto es una parte que ustedes deben considerar. Pero les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes tengan la idea de cómo un autor, porque para esto no es regla. ¿Ya? ¿Cómo el autor de este modelo o en este caso de este trabajo de investigación ha asumido desde su temática, desde su investigación ha asumido un modelo epistémico? ¿Ya? Bien, denme un segundo. Gracias. 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 Bien, Bien, aquí ustedes tienen, ya, más adelante este acápice que estamos analizando se va a constituir un capítulo de su tesis doctoral. ¿Ya? Bien, su tema en este trabajo de investigación que tiene que ver con el tema de la violencia en los niños, ¿no? Es un tema educativo si ustedes ven acá todo esto tiene mucho que ver con la visión que tiene el autor, en este caso el autor de la texta. Puede sujetarse en autores que tengan o que estén involucrados con el paradigma positivista, con el paradigma interpretativo, con el paradigma sociocrítico, crítico, pero más allá de aquello es que tenemos que tomar un posicionamiento filosófico. ¿Ya? Recuerden ustedes que la base de la ciencia no tenemos que perder de vista pues también tiene una visión filosófica. ¿Ya? Todo conocimiento siempre va a partir de algo. Tenemos que direccionar hacia algo. Bien, entonces para este caso toma en cuenta la visión un modelo constructivista. ¿Ya? Y para ello dice que el modelo epistemológico es el constructivismo. y ahí va fundamentando ¿no? ¿Por qué el constructivismo? ¿Por qué es importante en el desarrollo del pensamiento del ser humano? Definitivamente pues asume una visión, un modelo epistémico constructivista. ¿Ya? Bien, entonces asumiendo esta posición epistémica constructivista porque estamos hablando de educación y los procesos educativos en la actualidad es simplemente pues están orientados a la construcción del conocimiento. ¿Ya? Bien, podría también asumir si el caso fuera más allá de aquello si tiene que ver con temas que están relacionados en educación regular o en educación alternativa no tienen que perder de vista que la visión epistémica tiene que estar desde el enfoque descolonizador del modelo sociocomunitario productivo que tiene otra visión. ¿No es? Otro aspecto si están hablando de la enseñanza de ciencias exactas ¿cuál sería la visión epistémica? ¿Cuál sería la mirada? No tienen que perder de vista que su enfoque su modelo su visión siempre va a estar bajo el paraguas del positivismo con un alto contenido obviamente predispuesto para la construcción de nuevos conocimientos pero basados ¿en qué? En la ciencia el conocimiento para ello vamos a recurrir inclusive a ciertos procesos preelaborados hablaremos de leyes principios y otros más eso ni cabe duda cuando estamos hablando de investigaciones que tienen que ver con ciencias exactas sería absurdo decir por ejemplo yo voy a tomar una posición crítica sociocrítica mixta es absoluta en muchos de los casos bien entonces miren ustedes tienen un abanico de opciones para poder asumir una posición tomando en cuenta el tipo de investigación tomando en cuenta lo que ustedes están tomando como tema de investigación entonces eso es lo que ustedes a partir de esto tienen que hacer y aquí tal vez un análisis hay algunas contradicciones que se podrían ver en el análisis mismo luego de esta posición ustedes en la última parte un poco van a abordar la parte fundamental de su trabajo van a indicar por qué están tomando esa posición y por qué es importante esa posición o esa visión filosófica epistémica que ustedes están asumiendo entonces dirán ustedes porque el objeto de estudio pues un objeto es un es algo que nos va a permitir por ejemplo cambiar una realidad o transformar una realidad entre otros aspectos que puedo destacar ya me atrevo a decir cuando ustedes concluyan su trabajo de investigación van a enfatizar ya me gustaría ver el posicionamiento epistémico ya y a partir de eso pues puedan colocar en su trabajo o en su perfil coloquen esa visión epistémica seguimos Joel Adela Buenas noches doctor consulta tal vez es como manera de resumen para entenderlo bien la parte de la de esa parte epistémica básicamente tenemos que justificar el por qué estamos tomando o inclinándonos ante este modelo por ejemplo yo elegiría el positivismo tendría que argumentar el por qué mi trabajo está dirigido a eso verdad o estoy un poco erróneo doctor no exacto exacto si tú estás trabajando un tema de las ciencias exactas y que va muy dirigido digamos a la solución de algo o la determinación identificación de algún factor pues necesitas por ejemplo fundamental sería contradictorio no a ver les pongo el caso ustedes están trabajando eminentemente en esta partecita perdón que me vaya acá aquí podamos leer la investigación se realizará realizará bajo el paradigma positivista y colocamos ahí argumentados ¿por qué estamos asumiendo esto? bien lo voy a colocar entre mayúsculas esto y lo voy a colocar con X bien entonces este paradigma hemos dicho que tiene sus propias características inclusive asume su propio tipo de investigación en George y además su mirada su visión es estrictamente cientista porque para este paradigma no hay conocimiento que no se obtenga si no es con el método científico como método fundamental entonces eso le da lugar a que realmente sea una verdadera podríamos decir un verdadero conocimiento científico sin desmerecer el en todo caso en la identificación del modelo epistémico casi van a ratificar o sea en esta parte de su trabajo en la estructura de ustedes ya se están adelantando a decir qué posición ustedes se están tomando y ahí van a ratificar y van a decir asumiremos un paradigma positivista porque el estudio que se va a realizar va a ser va a caracterizar va a demostrar va a identificar entre otros aspectos obviamente tienen en este espacio para fundamentar para citar inclusive la posición de qué autor van a asumir ya entonces en otras palabras no es más que otra cosa el adelanto que se da con respecto a su paradigma de investigación ya eso nada más y ahí argumentan con algunos aspectos que estén relacionados a su tema de investigación eso ahora cuando les decía que puede haber contradicción imagínense si yo aquí el ejemplo que les he mostrado de seguro que el paradigma que está utilizando es el paradigma sociocrítico ya les aseguro que si ahorita entramos al trabajo de investigación que se ha realizado este es el paradigma que está utilizando no sería coherente hablar acá por ejemplo del no sería coherente por ejemplo hablar del cognitivismo ¿no va? o del conductismo ¿se dan cuenta? no coincide con esto pero si con esto puede coincidir esto con esto si estamos hablando exclusivamente de procesos educativos procesos que tienen que ver de enseñanza aprendizaje si hay relación porque generalmente lo que estoy haciendo en este momento pues es conductismo ¿ya? es conductismo entonces hay relación pero lo que no puede haber relación es hablar yo acá de mi enfoque epistémico hablar por ejemplo desde la visión de un autor que tiene exclusivamente una visión bajo este paradigma y que en mi investigación en mi diseño metodológico de este paradigma pues no hay una contradicción entonces la coherencia en su modelo epistémico parte aquí y va a derivar en el diseño metodológico ¿ya? bien para ser más concretos entonces si aquí ustedes han hablado de un paradigma positivista aquí tienen que hablar de ese paradigma si aquí han hablado de un paradigma crítico interpretativo lo propio aquí tienen que volver a hablar ¿ya? Joel adelante doctor justamente si va a ser mi pregunta porque luego en mi parecer estaríamos repitiendo casi similar ¿no? pero puedo interpretar que en la parte de identificación del modelo epistémico puedo referirme en mi caso que voy a aplicar algo y voy a ver números voy a ver estadísticas para ver si ha mejorado voy a ver un antes y un después yo estaría aplicando un modelo estaría hablando del positivismo en realidad ¿no? ahí lo lo justifico lo explico con la identificación de mi modelo epistémico y cuando ya llega el paradigma de la investigación básicamente consolido que voy a revisar o elegí o voy a basar en el paradigma positivista y también lo argumento tal vez no de tal manera como la identificación pero sí tendría que dar al menos un concepto ahí en esa parte en el paradigma de la investigación ¿verdad doctor? exacto así es en esta parte tú vas a mencionar el paradigma que has asumido y vas a argumentar dirás por ejemplo de acuerdo al autor Exoye el paradigma positivista tiene estas características contribuye por ejemplo al conocimiento científico especialmente en la determinación o es aplicable a las ciencias exactas y naturales y otros argumentos más ¿no? esto para mí por lo menos con que coloque ese paradigma positivista ya está identificado o sea quien va a defender y sustentar este trabajo es el autor de este trabajo dirá ¿por qué positivista? bien entonces en esta parte del paradigma de investigación es un poco mucho más corto es más concreto digamos lo que se va a mencionar en cambio ya ustedes en la tesis doctoral aquí van a tener por lo menos una o dos páginas para que puedan sustentar esto entonces eso ya es por ejemplo del autor como sustento bien no respecto a lo que es el modelo epistémico pero para mí con que vayan avanzando y ya tengan avances importantes en esto de su modelo epistémico pues es suficiente ¿ya? es suficiente tampoco tampoco en este perfil ustedes van a tener todos los elementos necesarios así que van a haber todavía muchas cosas por poder mejorar bien ustedes han debido ver aquí hay bastante teoría han debido llevar en metodología bastantes formas en poder trabajar lo que es las las hipótesis ¿no es? bien entonces para resumir y no entrar en una teorización ¿cómo podemos identificar nuestra hipótesis? vamos a descartar esta idea perdón esta idea científica defender vamos a trabajar con una hipótesis ¿ya? bien entonces conceptualmente un poco para sintetizar y ser prácticos ¿qué es una hipótesis? definitivamente pues una hipótesis nos dice que es una suposición y que en investigación para nosotros podría ser una posible solución problema ¿ya? bien si nuestro problema es determinar el impacto perdón si adelante yo perdón perdón doctor por error levanté la mano perdón bien entonces si aquí nos dicen ¿cuál es el impacto? fíjense la respuesta casi estuviera aquí ¿no? en el mismo objetivo aquí aquí ¿cuál sería sería mi posible solución ¿cuál sería mi posible solución? pero más allá de la teorización en la cuestión práctica si decimos que es la posible solución en todo caso estuviera en esta parte ¿no? y además me ayuda a identificar mi variable dependiente y mi variable independiente ¿no? o quizá por ahí un poco corroborar estas dos variables de los que yo estoy trabajando ¿ya? bien entonces ¿qué es lo que voy a hacer acá? digo si es determinar el impacto de la cultura tributaria frente a la recaudación fiscal de del impuesto a los bienes de los bienes inmuebles de los contribuyentes podría ser podríamos trabajar tal vez mucho más en una secuencia lógica reitero nuevamente podemos mejorarlo podría trabajar así con una hipótesis afirmativa ya yo voy a trabajar con una hipótesis afirmativa entonces voy a decir la directamente la cultura tributaria tiene a ver puedo colocar no sé por ahí algún término que pueda ser genera genera un gran impacto en la recaudación la cultura tributaria genera un gran impacto en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles de los contribuyentes en el municipio de La Paz bien ¿qué estoy haciendo? simplemente identificando mis dos variables y posteriormente sigo trabajando con mi objeto de estudio borro todo esto y ya tengo identificado mis botes reitero nuevamente me interesa por ejemplo seguir trabajando mi objeto de estudio me interesa mis variables aquí tengo mis dos variables y lo que estoy haciendo simplemente es redactando mi hipótesis en términos afirmativos que estoy diciendo que la cultura tributaria genera un gran impacto en la recaudación fiscal porque eso es lo que tengo que hacer determinar por ejemplo el impacto que causa la cultura tributaria perfecto tengo dos variables sí podría por ejemplo esto intuir que es mi variable independiente y mi variable dependiente ¿qué es lo que hago? lo que hago es simplemente operacionalizar las variables ¿no? para la operacionalización de las variables también existe una tablita déme un segundito voy a copiar la tablita la tablita Gracias. 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 Bien. Aquí ya tengo mi tablita. ¿Ya? Voy a agarrar. Voy a copiar esto. que es el tipo de letra y lo vamos a cortar aquí perfecto, ahora sí si ustedes desean, acá pueden colocar identificar variable dependiente variable de list aquí voy a simplemente copiar aquí la variable independiente es cultura tributaria la variable independiente es recaudación fiscal recaudación fiscal bien no y esto así listo, ya tenemos identificado esto lo que voy a hacer es simplemente la operacionalización de la variable lo que hago es copiar esto acá voy a pegar en esta parte voy a definir qué es cultura tributaria entonces lo que puedo hacer en la definición es puedo definir desde mi punto de vista es posible que en este momento no tenga no tenga definido pero en lo posible si es que ustedes van a sacar una definición conceptual de algún autor pues colocarán harán referencia la cita de donde ustedes se han extraído pero para este caso yo voy a definir qué es cultura tributaria en todo caso voy a son conocimientos 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 básicos sobre los las formas de contribución al estado a través de la tenencia de bienes ¿no? algo que más o menos podría ir a es las formas de contribución al estado otra vez por la tenencia vamos por la tenencia de bienes de bienes y muebles listo esa es una definición bien aquí voy a trabajar voy a trabajar las dimensiones ¿qué dimensión voy a trabajar acá? si aquí vemos bienes y muebles pues la primera dimensión que podemos trabajar especialmente va a ser impuesto a los bienes nueve ¿qué indicadores? por ejemplo tasas puedo hablar de pagos o por ahí puedo hablar de impuestos perdón bueno generalmente aquí vamos a hablar de impuestos o para ser más concreto una tasa impositiva tasa impositiva ¿qué más se puede hablar en esta parte de los impuestos en bienes y muebles quizás se pueda determinar en este caso plazos ¿no? plazos para el pago podemos hablar también aquí estado por ejemplo hay viviendas en los que tal vez ya son como terreno como dicen ya no no tienen ya no son rentables estamos hablando de una casa vieja ya no no va a contribuir entonces son algunos de mis indicadores que yo me estoy colocando bien en esta parte ya es de ustedes tienen que agarrar y copiar de sus técnicas si van a utilizar ¿cómo van a determinar la tasa impositiva? si conocen o no conocen ¿a través de qué? de una encuesta ¿qué instrumento van a utilizar? pueden utilizar un cuestionario pueden utilizar entrevista por ejemplo a las personas pueden hacer una revisión documental aquí ustedes pueden observar cada técnica tiene su instrumento así como habíamos visto esto es para la variable independiente vayamos a la variable dependiente ¿cuál es la variable dependiente? la recaudación fiscal ¿ya? entonces voy a copiar acá voy a colocar esto la recaudación fiscal ¿y cómo defino recaudación fiscal? ¿no? podría definir como cobro por impuesto establecido por la normativa vigente ¿listo? ahora ¿qué dimensión voy a tomar de esto? si estamos hablando de recaudación fiscal ¿no? podríamos tal vez aquí sí analizar tal vez como una dimensión las formas podría ser formas de recaudación ¿no? no sé por ejemplo el pago el pago de de los impuestos anuales no están resultando podría ser tal vez pagos no sé semestrales bueno el tema es no es tanto digamos un problema que la forma sino el hecho es de que no no se está contribuyendo ¿no? queremos cambiar esa realidad ¿sí? entonces para ello también vamos a utilizar nuevamente acá una técnica vamos a utilizar un instrumento y tenemos que determinar por ejemplo en función a la dimensión que tenemos que establecer creo que aquí en esta partecita nos falta en esta parte hay que incluir también lo que son los indicadores ¿ya? voy a agarrar y voy a incluir en este caso los indicadores ¿ya? pues aquí ustedes pueden colocar también los indicadores ¿ya? en esta parte voy a separar esto y en esta parte ustedes van a incluir los indicadores ¿ya? los indicadores entonces tienen que colocar los indicadores me puedo colocar aquí en esta parte como indicador el tiempo tiempo el procedimiento ¿no? y otros ¿ya? entonces nuevamente acá tenemos que ver para la recaudación ¿a quiénes vamos a con quiénes vamos a trabajar? ¿a quiénes vamos a preguntar? ¿cuánto por ciento se ha recaudado? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué por ejemplo hay baja recaudación? entre otros son aspectos que vamos a tomar en cuenta bien esto es entonces la estructura para la operacionalización de las marinas luego ustedes una vez hecho aquello van a pasar al paradigma de investigación aquí ya les había indicado van a colocar paradigma positivista paradigma sociocrítico paradigma interpretativo entre otros que ustedes vean luego aquí también ¿no? el estudio asumirá asumirá un para un asumirá el enfoque cuantitativo ¿ya? entonces aquí ustedes colocarán esto ¿no? un enfoque cuantitativo cuantitativo bien aquí lo mismo tipo de investigación la investigación asume un tipo asume como tipo de investigación fundamental la la investigación la investigación fundamental aunque un poco hay incoherencia en esto hay que mejorar la relación la investigación asume como tipo de investigación fundamental voy a colocar aquí la descriptiva ¿ya? descriptiva sin dejar de lado o en este caso fundamental la descriptiva apoyada por la investigación explicativa propositiva propositiva listo bueno ustedes mejoran la redacción porque en realidad este esta es una pauta que quiero darles y ustedes pueden ya hacer una mejor redacción ¿ya? ahí está en todo caso ¿qué estoy haciendo? lo que les había indicado que estoy utilizando varios tipos de investigación no me estoy dedicando a un solo tipo de investigación ¿por qué? porque cada una de estas investigaciones se complementa ya se complementa entonces ya está el tipo de investigación ya está el enfoque de la investigación ahora me toca hablar sobre el diseño de la investigación hemos dicho que hay diseños experimentales cuasi experimentales y hay diseños transseccionales hay diseños pre-experimentales yo les recomiendo que simplemente puedan utilizar el diseño cuasi experimental si van a hacer experimento o bien pueden usar el diseño transseccional ahora ¿cuándo este diseño transseccional se utiliza? cuando su su estudio es bajo este paradigma pero como su estudio va a ser bajo el paradigma positivista de seguro que por ahí tienen que utilizar un diseño cuasi experimental o definitivamente un diseño experimental ¿ya? entonces cualquiera de estos diseños que ustedes van a utilizar va a ser útil para su trabajo entonces ¿qué les recomiendo? si van a trabajar con el enfoque sociocrítico usen este diseño si van a utilizar el paradigma positivista usen un cuasi experimental o un experimental pero para un experimental reitero nuevamente en ciencias sociales y humanas muy poco podríamos demostrar ¿por qué? porque tendríamos que hacer experimento puro y no llegamos al experimento son esos los diseños que ustedes pueden asumir ahora ¿qué métodos? ya les había indicado que ustedes en su clasificación tienen que colocar clasificar en métodos teóricos y métodos empíricos métodos teóricos y métodos empíricos entonces clasifican acá ¿cuáles son esos métodos teóricos? ¿cuáles son esos métodos empíricos que hemos dicho por ejemplo de la encuesta que hemos dicho de la entrevista hemos hablado sobre la observación ¿ya? aquí hemos hablado por ejemplo creo de los perdón creo que es al revés ¿ya? acá entonces vamos a colocar los métodos ahí y de la misma forma vamos a colocar acá los métodos empíricos por ejemplo está el método método del ¿ya? el método de la modelación entre otros ¿ya? bien entonces aquí ustedes van a colocar todos los métodos aquí lo que quiero es que me coloquen ¿para qué? ¿para qué sirve? ¿para qué están utilizadas? ¿cuál es la finalidad por ejemplo de usar o de utilizar estos métodos? porque no es simplemente mencionados o no es simplemente colocar por colocar ustedes tienen que demostrar ahí el por qué y para qué están utilizando estos métodos ¿ya? bien esto perdón aquí está al revés ¿ya? entonces al revés vamos colocar esto aquí y estos son este es así ya estaba bien bien a esto les había dicho por ejemplo pueden colocar también el método de análisis documental el método de análisis método de análisis documental etc ahora aquí ustedes van a colocar su universo su población su muestra ¿no? partirán de quién va a ser la población cuál va a ser la muestra luego luego también hablaremos de las técnicas y hemos hablado de que las técnicas tienen relación con lo que es los métodos ¿ya? entonces esa relación es importante en esta parte ¿cómo vamos a colocar esa relación? vamos a hacer de la siguiente forma si estoy utilizando por ejemplo el método de la observación voy a colocar acá como técnica la observación la observación no estructurada ¿no? esa va a ser mi técnica coloco esto como observación no estructural bien ¿qué más? si voy a utilizar la encuesta ¿cómo voy a utilizar la encuesta CEDAR? CEDAR ahora los instrumentos para que tengan relación y coherencia con lo que estoy mencionando voy a colocar instrumentos ¿cuáles? para la observación pues va a ser el cuaderno 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 de cambio luego también vamos en la encuesta CEDAR vamos a poner el cuestionario finalmente en esta parte en el procedimiento simplemente van a ser una explicación 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 simplificada de explicación lógica perdón lógica del trabajo de investigación no quiero decir es que es un resumen porque no lo es sino una explicación lógica dirán por ejemplo el problema empieza de el problema es se caracteriza por esto harán una pequeña descripción luego el objetivo fundamental lo que ustedes han elaborado por ejemplo en la parte del diseño metodológico se va a trabajar bajo un enfoque de paradigma positivista y otros elementos más ese es el procedimiento de la investigación quiere decir cómo se va a hacer la investigación bien y en esta última parte viene el cronograma ya para este cronograma ustedes pueden utilizar el que ustedes desean lo que ustedes ven conveniente poder hacer pueden colocar no sé un cronograma similar a esto acá se pueda trabajar de esta forma aquí colocar el número uno colocar actividades aquí tiempo 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 y pueden dividir tal vez esto del tiempo puedan dividir en en partes ¿no? por ejemplo aquí enero o perdón en este caso estamos en el segundo semestre julio agosto septiembre octubre noviembre entonces para cada actividad por ejemplo actividad número uno ¿qué es lo que van a hacer? una primera actividad lo primero que tienen que hacer es revisión de fuentes de fuentes de información fuentes de información ¿no? eso es lo primero que van a hacer bueno voy a insertar por ejemplo otra fila debajo y así voy a ir insertando más más filas debajo actividad número dos ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo ya la información entonces diagnóstico de la situación roble ahora aquí en el tiempo por ejemplo ustedes pueden dividir una casillita donde contemple como les digo los meses y van ustedes marcando ahí pueden trabajar con Excel pueden trabajar quizá por ejemplo con algún software que les permita hacer un cronograma de actividades actividad número dos luego de haber hecho el diagnóstico perdón actividad número tres luego de haber hecho esta actividad ¿qué es lo que procede la realización? vamos a tener que trabajar en la elaboración del tema de investigación luego ¿qué más? número cuatro bien número cuatro por ejemplo formulación o planteamiento del problema bien esa es una idea ya ustedes pueden acomodar de acuerdo a su necesidad pueden hacer de la forma que a ustedes más o que ustedes se sientan mucho más cómodos poderlo hacer esta es una idea finalmente la bibliografía la bibliografía siempre va ahí tienen que utilizar las normas APA séptima edición séptima edición para el asentamiento bueno generalmente va el apellido coma aquí nombre el nombre las iniciales las iniciales iniciales del nombre luego va el año año de publicación luego título de la obra editorial lugar de la publicación eso generalmente eso es lo que va a entrar bien eso es lo que tienen que hacer y una vez concluido esta etapa lo que van a hacer es trasladar toda esta información aquí tienen ya la carátula toda esta información ustedes deben trasladar deben trasladar esta información a esta matriz ya en todas en otras palabras tienen que agarrar copiar y colocar en esta matriz esta matriz no solo para que lo presenten ahora sino esto les va a servir muchísimo para especialmente cuando les pidan les van a decir un resumen de este en presentar esta matriz bien eso es lo que tienen que hacer en cuanto al trabajo eso es lo que tienen que presentar y esa es la parte especialmente de pérdida ahora para complementar si ustedes me permiten me dan unos minutos más y disculpas por pasarme del tiempo les recomiendo también para que les pueda facilitar no dejen de lado las herramientas de inteligencia artificial que existen y que les pueda ayudar para elaborar esto les voy a dar una pauta y que con seguridad para poder ustedes elaborar les va a ayudar muchísimo pero hay que tener buen dominio especialmente en la elaboración de PRONT ¿qué quiere decir los PRONT? son las indicaciones que hay que darle a la inteligencia artificial sería innegable por ejemplo no hacer o no recurrir o por ahí decir que no hacemos investigación apoyados en la inteligencia artificial yo creo que sería ilógico pero a ver vamos a unos 5 minutos más de M y terminamos con M vamos a ir por acá más de M y más de M Gracias. 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 Voy a llenar esto con experiencia en cultura tributaria. Y propon, le estamos diciendo que me diga y propon cinco títulos, que me dé cinco títulos. Cinco títulos respecto de la primera variable, respecto de cultura tributaria y su impacto, en la recaudación de impuestos por bienes inmuebles. En el, en el municipio, municipio de La Paz. Listo. Ahí está. Le estoy dando la instrucción a ver qué me va a proponer la inteligencia artificial. Vamos a cortar este espacio. Y le vamos a mandar a enviar. No me está permitiendo. ¿Se ha pasado? No me respondo. Ahora sí. Demos un segundo. Está. Nuevamente acá. Ya, está analizando. Le va a tomar un tiempo. Mientras tanto, yo voy a aprovechar y voy a ir a lo mismo, pero voy a ser más práctico con ChatGPT. ¿Ya? ChatGPT es más. Perfecto. Y aquí le voy a colocar esto. Y le voy a dar nuevamente esta instrucción. Ya, miren, ChatGPT, mucho más efectivo. Ya me está dando algunos títulos. Le pedí cinco títulos y ahí está. Me dice, por ejemplo, uno de los títulos podría ser evaluación de la cultura tributaria y se influencia en la recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles en el municipio de La Paz. El análisis del impacto de la cultura tributaria en el cumplimiento fiscal de propietarios de bienes inmuebles de La Paz. Estrategias para mejorar y así sucesivamente. Ahora, como ya tengo estructurado mi trabajo, puedo hacer lo siguiente. ¿Ya? Puedo ir a mi trabajo preelaborado y voy a hacer, como ya tengo el título, le voy a pedir que me lo haga un objetivo general para este tema. Retornar. Ya. Están viendo ChatGPT en este momento, ¿no ve? Sí, doctor. Ya. Entonces, aquí miren, lo que he hecho es copiar a mi ChatGPT, he copiado mi título que yo he elaborado. ¿Ya? Por eso lo importante es que con la inteligencia ustedes ya tienen que tener, digamos, una base. O sea, no se los va a hacer de cero. Eso no hay. Entonces, miren, yo le voy a decir nuevamente, voy a utilizar esta instrucción. Y le voy a decir, aquí voy a copiar, le voy a pedir, vamos a ver, ya. Actúa como un especialista en metodología de la investigación con experiencia y elabora, y elabora el objetivo general. Para el título de investigación. Y le voy a colocar esto. Yo les digo que no les va a dar al 100%, porque ninguna inteligencia les da al 100%, pero sí les va a ayudar un poco a despejar la idea. ¿Ya? Bien, le voy a mandar a decir que me lo investigue. En tanto, vamos a ver qué ha pasado con Perplexity. No. Está sobresaturado. No me responde. A ver, vamos a refrescar esto. Voy a volver acá. Bien, entonces, miren, ChatGPT ya me ha dado un objetivo. Aquí está el objetivo. Dice, el objetivo general podría ser analizar el impacto de la cultura tributaria en la recaudación fiscal del impuesto a los bienes y muebles en el municipio de La Paz durante el periodo 2004. Con el propósito de identificar principales barreras y facilitadores del cumplimiento tributario y proponer estrategias que optimicen la eficiencia y efectividad en la recaudación fiscal. Sí, se aproxima, pero quizá un poco en el orden, no está en el orden lógico que nosotros queremos. ¿No es? Pero puedo acomodar. Ahora, aquí está el detalle. Que si yo no hago una modificación, puedo incurrir en Plagio. ¿Qué me está dando a entender ChatGPT? Me está diciendo que las fuentes de donde ha recurrido es una de las tesis, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Unifrance, de una revista, y también existe una tesis que se encuentra en esta página web. Entonces, me está ya advirtiendo, me dice que hay, pero entonces yo esto puedo tomar como elemento base para poder hacer. Bien, ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Me puede dar tablas? Sí, puede hacer tablas. Me lo puede trabajar todo lo que tiene que ver con relación a mi investigación. A ver, veremos si puede hacer tablas. Y con esto terminamos. Gracias. 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 Ya. Gracias. Vamos a tratar un poco de trabajar sobre esto. Tenemos nuestro problema, y sobre nuestro problema vamos a pedirle que pueda, o digo, perdón, sobre nuestra hipótesis, que nos pueda hacer lo que es la operación de una excesión de las variables. Voy a agarrar, voy a buscar mi... Bien, aquí está, vamos a colocar... Aquí lo vamos a poner nuevamente la instrucción, que es lo que nos dice... Ya, aquí está. Esta es nuestra hipótesis, y lo que vamos a pedirle nuevamente es que actúe como un especialista, y copiamos esto. Pueden darle cualquier instrucción que ustedes crean conveniente, como les digo, es que no es un especialista, Cuestión simplemente es redactar su PRO. Actúa como un especialista en metodología de la investigación, con experiencia, y elabora la operacionalización... La operacionalización... De las variables... De la hipótesis... De la hipótesis... Colocamos esto. Pueden colocar en comillas para que tenga mayor respuesta, ¿no? Bien, y le voy a mandar a enviar. A ver, ¿qué me responde? ¿Cómo va a ser la operacionalización? Está procesando... Está procesando... Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Sí le puedo pedir que me lo haga en tabla, no le he dado la indicación, pero ya me da una pauta. Miren aquí la operacionalización. Ojo, nuevamente, ¿de dónde ha sacado? Ha sacado de esto, de esto, por ejemplo, ha sacado de un artículo, otra vez un artículo, otro un artículo, y sucesivamente estos artículos. Y todos estos artículos están en inglés. Ya, entonces hay fuentes. Ya, entonces hay fuentes. Porque si ustedes ahorita pasan a un filtro de inteligencia artificial, les va a confirmar que sí, esto ha sido hecho por una inteligencia. Que me da pauta, me da pauta, ¿ya? Miren, entonces ustedes pueden utilizar, se pueden apoyar, pueden respaldar con el uso de herramientas de inteligencia artificial. O sea, de esa forma les va a facilitar tal vez la elaboración de su trabajo de investigación. Pero quiero decirles que no se los va a hacer la inteligencia artificial su trabajo. Ustedes tienen que tener la base, tienen que tener la pauta y sobre esa pauta tienen que hacerlo. Bien. Creo que hasta ahí se ha explicado todo lo que va a ser el perfil y hemos avanzado todo lo que es la estructura del perfil de investigación. Y hasta ahí ustedes tienen la posibilidad de hacer y pueden ir avanzando y definitivamente ya ir concluyendo esta primera etapa que tiene que ver con el perfil de investigación. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien, si no hay, vamos a dejar hasta aquí esta parte de lo que tiene que ver con la información necesaria y lo que es la estructura del perfil de test.